Anarquía Voz que rima con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección Anarquía, musa de mis utopías, roja y negra, derretirme el corazón Ese día, se abrirán todas las celdas, morirán todas las guerras Ya será toda la paz, Anarquía Hoy que el mundo desvaría, es tu signo el que nos guía Anarquía, carnaval Anarquía, voz que rima con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección Anarquía, musa de mis utopías, roja y negra, revertirme el corazón Ese día, se abrirán todas las celdas, morirán todas las guerras Ya será toda la paz, Anarquía Hoy que el mundo desvaría, es tu signo el que nos guía Anarquía, carnaval Anarquía, carnaval Anarquía, carnaval Enfimed